¿Dónde están los profetas de hoy? ¿Dónde está la palabra de denuncia? ¿Dónde está la voz de Dios? No se oye, no se anuncia, ya no hay nada que decir Enmúdase la vida, el campo está lleno Bendecido día queridos hermanos, les saluda Nubia Celis, misionera Verbon Day Hoy meditamos Mateo 20 del 17 al 28 Das tu vida por mi vida Como un buen entrenador, Jesús nos prepara para grandes retos Más rápido, más alto, más lejos en la carrera del amor Una de las grandes verdades de nuestra fe Es que Dios se hizo hombre No solo para perdonar nuestros pecados Sino principalmente para devolvernos la semejanza divina Y santificarnos Para hacer de nosotros otros Cristos Amar, sentir, pensar y actuar como Jesús Es el ideal de todo cristiano Pues si decimos que vivimos con Él Entonces debemos vivir como Él vivió Primera de Juan 5.2 De hecho, el fin de la oración Es la transformación de todo nuestro ser en Él Así lo decía San Juan de la Cruz Que gran obra hace el amor después que lo conocí Que si hay bien o mal en mí Todo lo hace de un sabor Y al alma transforma en sí El Evangelio de hoy Nos habla de ese momento decisivo En el que Jesús se dirige hacia Jerusalén Con plena conciencia De que allí será condenado y llevado a muerte Pero aparece en escena la madre de los cebedeos Con una petición totalmente fuera de lugar Ordena que estos dos hijos míos Se sienten en tu reino Uno a tu derecha Y el otro a tu izquierda Realmente Da vergüenza escuchar algo semejante En vísperas de la pasión Mientras Jesús habla de dar la vida Aquella mujer y los discípulos Solo piensan en grandezas y glorias humanas Que lejos estamos de comprender Los caminos del verdadero amor Seremos capaces por un momento siquiera De dejar de pensar en nosotros mismos Para acoger la voluntad de Dios Que paciencia nos tiene Jesús Cuántas veces vamos a Él Solo para exigir o pedir Cuántas veces dejamos para el final La oración y nuestros compromisos cristianos Como si se tratara De dar a Dios Solo nuestras migajas ¿Por qué nos cuesta ser generosos Con aquellos que entregan la vida por nosotros? ¿Por qué ni siquiera nos planteamos Que nos necesitan? Estamos demasiado ocupados En nuestros asuntos ¿Por qué seguimos insistiendo En buscar la grandeza del mundo Cuando bien sabemos Que ni los títulos Ni los honores Ni las compensaciones humanas Pueden saciar el corazón humano ¿Qué me puede dar la gloria humana? Más allá de una minúscula Y pasajera satisfacción Vanidad de vanidades Jesús se lanza en directo Contra los falsos honores Contra mis falsas expectativas Y todas esas cargas inútiles Que me hacen pesada la vida Su vida está toda ella a mi servicio Juan 13 Dando su vida Para que yo viva Eres mi profeta No puedes callar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!